Mi casa no está sola, yo lo sé Porque Dios quien controla, así que Cuando llegue la amenaza y el dolor este de casa Si me ves como si nada me pasa Es que yo estoy en calma porque Cristo está en la casa En la c- en la casa Hey, calma, calma, que no cunde el pánico O como dijo el Chapulín, que no pande el cúnico Ya sé que el ataque del enemigo es verídico Pero mi guardián es magnífico y único Y aunque la tormenta no se contrae Yo sigo chilling pues mi Dios se las trae Es por eso que mi casa no se cae Quien me guarda no se duerme ni se distrae Para el justo no hay desamparo Al que tiene fe esto no le suena raro Todo lo oscuro se torna claro, claro Si Cristo es la roca donde me paro Él es el faro que ilumina mi casa Y por eso la amenaza es mi contra fracasa Su amor a mi entendimiento lo sobrepasa En verdad, en verdad que mi Cristo se pasa Mi aseguranza, esperanza, el motivo de mi danza En él puse mi confianza, para él mi alabanza Por su sangre con Dios tengo una alianza Si el enemigo avanza, de él será la venganza Si Cristo está en mi casa Las probabilidades de fallo son muy escasas Dios nunca fallo aunque estemos bajo amenaza Es mi protector cuando el problema anda de casa Me puso una coraza Así que no ando solo, él me acompaña Por eso brindo con agua como si es champaña Su seguro me cubre hasta las uñas y pestañas Muevo el monte Everest y la fe mueve montaña Ey, Dios nunca me rechaza Ey, sin importar la raza Ey, de piedad no se disfraza Ey, su amor me sobrepasa Ey, por mí pagó la avianza Fui preso sin esperanza En él puse mi confianza Ey, estoy tranquilo porque él vive en mi casa En la 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 casa Dímelo, Madiel En la casa Madiel en el beat No fire Madiel en el beat Gracias.